Sí, sí, estoy muy contenta, gracias a Dios. Bueno, me hice presente a esta reunión, por mis vecinos también, porque por mis vecinos, no solamente por mí. Bueno, después de tanta lucha, estos señores, que no sé cómo llamarlos, se oye un poco ignorantes, pero bueno, los dieron el ok y ya los ponen las cloacas, así que estoy muy feliz, muy feliz. Hay seguramente muchos vecinos suyos que le pasaron muy mal en las inundaciones, con los pozos negros hundidos, realmente muy mal, ¿no? Sí, todos mis vecinos sufrimos mucho, porque todos tienen muchas criaturas y ya no hay más patio, porque son terrenos chicos que más de... Hay un vecino, don Benítez, Marco Benítez, que tiene cinco pozos, ya no tiene más a dónde hacer. Yo no tengo más patio a dónde hacer pozos negros. Todos mis vecinos tienen terrenos chiquitos, entonces ya no se puede más. Ya la sufrimos, yo creo que los merecemos esta lucha, creo que la merecemos estas cloacas. ¿Completamente cuál es el sector de donde vivís? Bueno, yo vivo en Martín Malarro y en el pasaje Guatemala, que sería. Porque tengo, o sea, corre sobre la Dorrego, perdón, sobre la Falucho, pero hay gente que no la tiene conectada porque no se la han puesto, no están inhabilitadas ese pedazo. Así que tengo vecinas también de ahí de la Falucho que no tienen cloacas. Tienen la línea, pero no están conectadas y están esperando este momento. Habrá que juntar los pesitos ahora para pagar la obra. Sí, sí, mañana me tengo que presentar a Cooperativa del Agua porque me van a dar una serie de papeles para repartir así a mis vecinos y bueno, y los van a hacer cuotas muy chicas, así que los vecinos estén contentos. Los van a hacer cuotas chicas para poder empezar, sí, para pagarlo. En tanto, Elisa Chegia, de Cooperativa Sudeste, indicó que las obras de nuevas cuadras de cloacas comenzarán a breve plazo. Bueno, sí, nosotros hemos estado en tratativa con el Ejecutivo Municipal. Este es un proyecto ambicioso. Nunca antes había sido con tanta cantidad de cuadras, 24 cuadras. Se van a hacer 12 por el Fondo de Emergencia, que son aquellas cuadras que estaban bajo agua, que fueron inundadas, y las otras van a ser a los costos de la cooperativa. Este cronograma va a llevar algo más de un año y medio, y en marzo está contemplada para iniciar la primer cuadra. Elisa, ustedes mismos reconocieron que en algunas cuadras van a tener dificultades. Esto debido al tema de las napas, lo alto que están las napas. ¿Ya han comenzado a hacer alguna especie de estudio, de relevamiento? Bueno, justamente, una de las calles, que es la calle Belgrano, que están las napas muy altas y la cloaca va bastante profunda. Esa cloaca no se va a hacer ahora en marzo, sino que se ha proyectado para hacer alrededor de junio, julio, que son meses que no llueve, que hay más sequía, que esperamos que las napas bajan. De todos modos, se va a ir deprimiendo napa. Hay un cronograma, obviamente, que es tentativo, porque todo depende, pero vamos a tratar de ejecutar ese cronograma, que comenzaría en marzo. Ya mucho nos queda de marzo, porque hasta que se apruebe hoy la ordenanza, se promulgue, la semana que viene es corta, nos va a quedar solo una semana, pero bueno, vamos a tratar de ejecutar la primera cuadra en marzo, como se había quedado. Después, bueno, mensualmente lleva cuadras para hacer. Todos los meses hay que hacer cuadras. ¿A qué ritmo calculan ustedes que se puede trabajar? ¿Cuántas cuadras por mes se pueden hacer? Bueno, en el cronograma tenemos algunas cuadras, una por mes, en otros tenemos dos y a veces tres cuadras. Va a llevar algo más de un año y medio ejecutar estas 24 cuadras de cloaca. Los costos, Elisa, otro de las inquietudes que han tenido aquellos que se van a ver visto beneficiados con este tipo de obras. Sí, así es, los costos. Bueno, yo no he manejado el tema costos. Hay muchas cuadras que no va a haber mucho recupero. Por eso, bueno, el cronograma va a ir un poco lento, porque los costos de la cooperativa, bueno, sabemos muy bien, nosotros hemos tenido este año un aumento del 27%. Ya no más tenemos el 98% de energía eléctrica de aumento. Hemos tenido más del 100% de productos químicos en aumento y ni hablar del PVC, de lo que es los caños. Así que, bueno, vamos a ir tratando de ejecutar y hay un índice de actualización para el vecino que tiene que ver con la mano de obra, que tiene que ver con los materiales. Así que, bueno, muchas cuadras a lo mejor van a tener un aumento al final de todo este proyecto, de toda esta ejecución de obra. También requerimos la palabra del funcionario municipal, arquitecto Rubén Pérez. El ritmo que se ha planteado es el ritmo que se considera mínimo como para poder llevarlas adelante. Obviamente que eso es variable y evidentemente esto puede aumentar en función de algunas características particulares y situaciones de contingencia que esto permita así. De todos modos, yo creo que es importante que esto se comience, que tenga un ritmo que sea permanente y tener la posibilidad de que esto sea siempre como se verá y en función de la audiencia pública, como realmente hay vecinos que no solo han venido los que les ha pasado, les va a pasar el servicio, sino vecinos que todavía no les ha llegado en esta ordenanza el servicio. Lo cual demuestra el interés que realmente tiene la gente de que se les llegue esta infraestructura a sus domicilios. Arquitecto, hay un cronograma, y este fue otro de los temas que se plantearon en la audiencia pública. ¿En qué tiempo van a estar comenzando las obras? No digo puntualmente en cada uno de los sectores, pero sí cuándo van a comenzar o cuándo van a comenzar las primeras tareas. Bueno, evidentemente todo está previsto, que si es de autorizado hoy la ordenanza, esto prácticamente, bien lo comentó la gente de la cooperativa, en el mismo mes de marzo la intención que ya esté la obra de cloaca, y a mí me ha manifestado a través del departamento ejecutivo, que tiene interés de comenzar inminentemente el cordón cuneta. O sea que esto podría decir que de aprobarse la ordenanza es inminente el comienzo. ¿Se ha estipulado o se ha pensado ya un plan de financiación de esta obra? Bueno, ahí la ordenanza se establece para cada vecino cuáles son las condiciones, los sistemas de financiación, y también se contempla que aquellas situaciones especiales también tienen un tratamiento especial. O sea, evidentemente la intención es que las obras lleguen a la gente y que también tengan posibilidades de poder afrontar su costo.